Buenos días, estamos en un conversatorio destinado a la Feria del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo soy Marta Terán de la Dirección de Estudios Históricos y me acompañan José Antonio Serrano, que es presidente del Colegio de Michoacán Ahora, y Juan Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana. Los dos son viejos conocidos del INAH porque los ha premiado el instituto con el premio clavijero a la mejor tesis de licenciatura a José Antonio y la mejor investigación a Juan Ortiz. Los tres hemos cultivado, yo creo que por más de 30 años, el estudio sobre la independencia. Estudiamos en el Colegio de México juntos y desde entonces nos hemos reunido, no solamente para dialogar en encuentros académicos, sino también los hemos hecho. José Antonio y Juan Ortiz han sido formadores de estudiantes, han sido funcionarios y tienen varios libros publicados sobre el tema, no solo en México, sino también en España. Entonces, es una alegría saludar a mis dos colegas y pues donde conversan los amigos siempre hay mucha libertad, profundidad y bonomía. Vamos a tratar estos años, estos, o el año 21 en que se firmó la declaración de independencia del Imperio Mexicano, pero vamos a decir primero que son años muy, muy complejos, son años de mucha confusión, son años incluso de muchas celebraciones. Y primero que todo, y este sería el primer tema que yo propongo que conversemos, es qué era la nueva España o esa nueva España que se independizó bajo el nombre de Imperio Mexicano. Bueno, estaba leyendo en un texto de Roberto Breña que la palabra o el concepto Imperio Mexicano también surgió porque la nueva España era muy compleja, era la nueva España el centro y el sur de México, más las provincias internas, todo lo que conocemos ahora como el norte, más la untananza, que es lo que ahora forma parte de los estados, del sur de los Estados Unidos. Pues el punto más alto es hasta Santa Fe, en Nuevo México. Entonces, aprovechando la experiencia de Juan Ortiz en la construcción de su libro, en dos ediciones, Los Pueblos y la Guerra, pues por la independencia, y aprovechando el libro de José Antonio Serrano, que hizo con varios autores, el sexenio absolutista. Yo quisiera que Juan nos dijera cómo estaban las cosas, digamos, en estos últimos cinco años, antes de 1814 a enero, febrero de 1820. ¿Qué había pasado con la guerra? ¿Qué había pasado con el dominio que ya tenían los realistas sobre el territorio? ¿Cómo le iba a la sociedad? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo la vivía la guerra? A José Antonio, pues, las contribuciones de guerra, las instituciones que están operando entonces, y que juntos hiciéramos una panorámica de conjunto. ¿Quién empieza? ¿Juan? Muchísimas gracias por la invitación. Alina, por tomarnos en cuenta en este conversatorio. Realmente considero que es muy oportuno reflexionar sobre ese pasado, para entender incluso lo que nos está pasando ahora. Para 1814, 16, prácticamente el orden colonial había desaparecido. Eso, Calleja lo dice claramente, se habían roto los vínculos que mantenía la sociedad novohispana con la monarquía. Ya nadie obedecía a nadie. Se había acabado ese orden. Las antiguas estructuras de las jerarquías sociales y del gobierno habían desaparecido. Y los que dominaban, los que mantenían el control del territorio, eran los militares. Los militares que tenían el control de las poblaciones a través de las contribuciones, de las levas, de los botines de guerra. Porque no hay que olvidar que esta guerra fue una guerra de reconquista. Así se le llamó. Reconquista de territorios. Y como tales, los militares tenían derecho al botín de guerra. Por lo tanto, hubo muchos casos, muchas denuncias en contra de los militares, sobre todo españoles, peninsulares, de los que habían llegado de la península, que acusaban a gente propietaria o gente que no les caía bien. Los acusaban de insurgentes y se quedaban con sus propiedades y demás. Realmente es una situación muy dramática porque no hay ley. Es la ley de las armas. Y por lo tanto, la gente, pues sí, está organizada, se defienden como pueden, pero los militares pues tienen la fuerza. Y como bien lo decía Cicerón, cuando las armas hablan, callan las leyes. O sea, no hay una normatividad, no hay nada. Hay algo que siempre se nos olvida en este proceso. Si bien llegaron tropas expedicionarias de la península, quien las financió, quien pagó la guerra, fueron los propios no hispanos, las poblaciones, la gente común y corriente. Ellos son los que financiaron la guerra. Es decir, no llegó dinero del exterior. Nunca llegó. Por eso hablábamos de una guerra civil. Y en este sentido, lo que más lastimaba a la población eran los castigos ejemplares. Y que ese es un tema que a mí, desde hace tiempo, en las reuniones que he tenido con los insurgentólogos y sobre todo los partidarios de Iturbide, le digo, ¿por qué destituyeron a Iturbide del cargo de comandante general de Guanajuato y Valladolid? Por sinvergüenza. Porque él fue de los que más daño hicieron a las poblaciones. Los castigos ejemplares. Por no avisarle que pasaban los insurgentes a un lado. Tomaba presos a los hombres, a los varones, los concentraba en la plaza. Y al azar seleccionaba cinco y los fusilaba o los ahorcaba. Entonces, todas estas cosas son agravios muy fuertes para la población. Y en ese sentido, yo pregunto y lo sigo preguntando. ¿Qué hizo Iturbide entre 1816 y 1820? Hay un vacío de información que nadie sabe contestar. Hasta ahora, ningún historiador insurgentólogo lo ha podido contestar. Y si eso no lo sabemos, ¿cómo vamos a entender lo que va a pasar después? Ya con la comandancia militar y el plan de Iguala. José Antonio. Bueno, pues también agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia con una vinculación que siempre hemos tendido. Y contigo, Marta, y con Juan, pues amigos desde hace años. Hemos recorrido mucho de nuestras carreras académicas, nuestras carreras, también nuestras vidas personales, pues muy unidos. Y eso siempre es muy grato, como tú dices, conversar entre amigos. Porque permite, pues eso, saber que estamos en una confianza mutua y que además nos conocemos, los temas que coincidimos y también los temas que no coincidimos. Yo creo que eso lo agradezco en primer lugar. Y sí, tiene razón, Juan, en varias cosas que yo destacaría para un poco entrar también en el ámbito de qué tipo de Nueva España se va a acabar en 1821. Lo que digo yo, y eso lo tomo de varios colegas que han trabajado la guerra, que hemos trabajado la guerra siguiendo el libro de Juan y también de otro profesor, Criston Archer, es que 1810, pues es la puerta de entrada del siglo XIX. Y no lo digo yo por un afán patriótico, porque yo soy de Dolores Hidalgo, sino que realmente después del grito de independencia, sí empieza el siglo XIX. Y en ese sentido es muy, muy importante ubicarlo así. Realmente lo que se sabe, y a través de los estudios tuyos, de Juan, de varios colegas, es que ese orden colonial habría, se acaba. Pero ¿qué se acaba? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Los historiadores siempre estamos situados en la continuidad y el cambio, las transformaciones y lo que permanece, o lo que se resiste a cambiar, o aquellas fuerzas que están empujando para cambios. Y la guerra, pues sí, es terrible, como dice Juan, es un botín de guerra. Las grupos sociales, todos, hay que hablar de una sociedad corporativa, indígenas con sus derechos, los españoles con sus derechos, los mulatos y afromestidos casi siempre con ningún derecho. Tenían que pagar todo, no tenían derecho a república ni a cabildo, pero es una sociedad muy variada. Como tú señalas muy bien, Marta, estamos hablando de un orden colonial que abarca desde el sur de actual Estados Unidos hasta casi todo Centroamérica. Y en ese sentido es una realidad muy variada. Lo que yo destacaría de esto es lo que dice Juan también. Fue una guerra civil, ya que los que van a estar seguramente, están en este programa, pues deben de saber que no fue una guerra entre gachupines y criollos. No fue una guerra entre realistas e insurgentes. Sí lo fue, pero no solo eso. En ambos lados hubo criollos y españoles. Por eso es una guerra civil. No es una guerra de emancipación de la nación, como alguna vez y a lo largo del siglo XIX nos dijeron. Con Hidalgo iniciaba la nación mexicana. No, 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 no iniciaba la nación mexicana. Realmente sí hay, como tú has recordado, el concepto de independencia, pero a veces es independencia con respecto a los franceses, porque hay que recordar que está invadida la península. Otro sí, como Hidalgo, y lo ha demostrado también Carlos Cerrejón, hay independencia, ahí sí, absoluta. No están considerándose parte ya de España. Y hay otros, incluso insurgentes y realistas, que consideran que debe de continuar la nueva España con otra condición política, pero dentro de la monarquía hispana. Entonces, lo interesante de 1810 es que eso va a heredar tantos grupos políticos, sociales en movimiento, que yo creo que es lo que a mí me parece fascinante. Al contrario de la idea que teníamos de que era la iglesia contra el ejército, conservadores contra liberales, y bueno, no lo digo nada más, porque hoy ha puesto muy de moda ese concepto, si no es más amplio, pues son grupos sociales que están pensando en sus realidades locales y regionales. ¿Qué es lo que yo destacaría, Marta? Si la guerra civil, si un movimiento general de la población, no es que estuvieran muertos durante la colonia, pero no. Lo que entra es la política, literalmente. Las negociaciones, a partir de 1810, y la guerra es una maquinaria de negociación política. Hay botín, hay secuestros, hay muerte, pero al mismo tiempo hay negociación. Yo lo que destacaría mucho es que el gobierno efectivamente no va a cobrar impuestos. El gobierno, aquí sé que decirlo, el gobierno virreinal pierde el control, como acaba de decir Juan, de gran parte de las regiones. Las regiones se vuelven muy autónomas. Si uno dijera, yo ahí un poco detendría mi participación, ¿qué es lo que yo destacaría? En primer lugar, de esta guerra de independencia y que va a marcar todo el siglo XIX, que hay una regionalización muy grande de la nueva España. Si antes los ejes económicos y políticos era Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, y a partir de ahí se articulaba toda la nueva España, solo había dos puertos, había contrabando, por supuesto, y más a partir de 1790, pero controlado eran dos puertos, y esta nueva España central era la que comerciaba a través de Veracruz y Acapulco. Y hay que hablar del control territorial que había. La guerra de independencia rompe eso. Para mí, más que una discusión entre liberales y conservadores en la primera mitad del siglo XIX, lo que hay es una lucha muy fuerte entre regionalistas y aquellos que quieren regresar al artiguo orden centralizado. Es más, yo no hablaría tanto de liberales contra conservadores, los hay, pero sobre todo son fuerzas centrífugas contra fuerzas centrípetas. Es decir, regiones que desde la guerra van a tener su propia lógica de negociación con el gobierno nacional o con el imperio, ahorita vamos a hablarlo, frente a otras lógicas de grupos que sí extrañan, francamente, el orden colonial centralizado en la Ciudad de México. Entonces, es una guerra civil, es una guerra muy regionalizada, todos los actores, todos se están moviendo, desde indígenas hasta clases medias, grupos intermedios, los grandes comerciantes, los grandes hacendados, y por eso es tan interesante lo que va a suceder a partir de 1810. Bueno, con esta idea que tenemos ya de este reino de México, imperio mexicano, Nueva España, en fin, ahora vayámonos a ver qué es lo que pasa o cuáles son esas experiencias políticas más importantes que se dan también con la guerra. Y pues, entre lo más importante está toda la experiencia gaditana, todo lo que es el constitucionalismo, que como decía José Miranda en la primera fecha, ¿no? Este, de 12, 13, 1813, se probó tarde, poco, mal, pero eso no ocurrió en 1820, ¿no? Ya se tenía una experiencia previa que al menos en la cuestión municipal, en las diputaciones, y en una serie de libertades, ya se había probado, ¿no? Y se había probado, pues, a gusto. Entonces, después de la restauración del rey, donde, como tú dices, José Antonio, este, ya nada es lo que fue antes, ¿no? Algunas experiencias que se vuelven a retomar durante el absolutismo son borbónicas, dices tú, ¿no? Esto es borbón, esto es de borbón, esto es liberal, en fin, ahí ya está cambiando muchísimo todo, cambia mucho también la Nueva España durante la guerra cuando se va a Calleja, ¿no? Cuando empieza el virrey Apodaca, que creo que es el último virrey, ¿no? Con todas sus tendencias de pacificación, esta gran iniciativa de pacificar, de restituir, de restablecer la Nueva España, que de todas maneras vuelve a modificarse, digamos, a partir de que en 1820, desde enero, pues el coronel Riego vuelve a restablecer o hacer que el rey jure la constitución, ¿no? Todas estas noticias siempre son dos meses de atraso, lo que duran, le llegan los barcos y todo, a pesar de lo adelantados que estén, las noticias llegan, pues, para febrero y para marzo. Febrero y marzo hay ya una nueva realidad, ¿no? Entonces, ahora sí, tendríamos que ver estos que yo veo que van junto con pegado, 1820 con 1821, ¿no? Pues, 1820, por eso digo que también son años muy festivos, vienen todas las juras por la provincia, ¿no? De la constitución de Cádiz. 1821, todas las juras por la trigarancia e incluso todas las fiestas cívicas por la elección de diputados o de vocales o etcétera, ¿no? Entonces, son dos años que la primera cosa que yo veo es de una intensa movilización política. De tomar partido, de hacer política, ¿no? De manifestarse, de buscar ser representados y todo esto. Ahora, en, 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 vienen todas estas noticias, primero, no, no, este, ocultan, pues, la información sobre el restablecimiento del constitucionalismo, tanto el virrey como todas las autoridades, obispo y etcétera, ¿no? arzobispo y etcétera, pero después, esto tiene que, este, saberse, ¿no? Y empiezan a tomar inmediatamente, ahora que hablas, este, de las fuerzas centrífugas y centrípetas, las provincias, ¿no? Y la primera que tuvo una experiencia muy interesante hasta 1814 fue Yucatán. Es el primer ayuntamiento que se establece, ¿no? Pero también toda esa efervescencia empieza ya a cundir por todas las provincias. Vicente Guerrero, por ejemplo, hablando de los insurgentes, está, está siendo derrotado en 1820 en varios sitios, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses de 1820 se recupera y fortalece su llamado a la independencia. También, frente a, a todos estos, estos, este, momentos, pues, de intensificación en 1820 curiosamente de la guerra es cuando el virrey Apodaca llama a Iturbide, ¿no? Entonces, estos, este 1820 es donde surgen otra vez todas las fuerzas que se van a manifestar en 1821, ¿no? Y en 1821 tendríamos que ver cómo, este, se formula el plan de Iguala una vez que toma la comandancia del sur Iturbide, ¿no? Una vez que llama a aliarse por la independencia guerrero, ¿no? y, 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 y como, eh, en los primeros meses está planteado ya el plan de Iguala a mediados de año los tratados de Córdoba y después la disolución del virreinato por el golpe que da, este, el, Novella a, este, al virrey Apodaca y después, este, para tomar la siguiente pregunta los últimos meses, digamos, de julio en que se destituye Apodaca hasta octubre donde ya hay una nueva configuración hasta de gobierno y ya es el Imperio Mexicano. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Y quién empieza? Tú, José Antonio. Si quieres empiezo para ir eh, hablando con diálogo. Bueno, eh, eh, lo dices muy bien, Marta, yo empezaría de que todos tuvieron que tomar partido por alguna de las grandes líneas en que se había fracturado la Nueva España. Por ejemplo, eh, el sexenio, tú me lo preguntabas, ¿qué pasa en el sexenio? Bueno, generalmente dividimos a la guerra casi entre 1810 y 1815 entre el inicio de la independencia y la muerte de Morelos. Y muchas veces considerábamos que ya a partir de la muerte de Morelos en el lado insurgente y también en el lado realista, pues ya se había acabado la guerra. Y lo que yo destacaría es que no, lo que se llamaba el sexenio absolutista que es de 1814 a 1820 pues es un momento donde hay una efevercencia política muy muy grande. Pero también nos habla de qué es lo que ha cambiado en esos años de plomo, de guerra y de cuestiones del liberalismo gaditano que fue entre 10 y 14. Y pongo un caso que es el que tú has estudiado muy bien Marta y que a mí me ha interesado también que es el tributo. El tributo como sabemos es un impuesto que tienen que pagar los indígenas, los afromestizos y las castas, a veces las castas hay dudas, que pagan determinada cantidad de dinero al rey como señoriaje, es decir, reconocen con eso el rey y el apoyo del rey en justicia, etcétera, etcétera. Bueno, como sabemos los españoles no lo pagaban, al contrario de nuestro mundo donde todos pagamos impuestos, hasta que nos morimos y después de que nos morimos también seguimos pagando impuestos, pues en ese momento los impuestos no eran generales, sino eran particulares, era una sociedad corporativa. Bueno, ¿qué pasa durante la guerra? Pues esto del tributo en 1810 se quita para la Nueva España y efectivamente los indígenas empiezan a decir pues felicidades, no voy a pagarlo, no empiezan a pagar diezmos, es decir, muchos grupos sociales incluidos los indígenas dejan de pagar. ¿Qué pasa? Para poner qué es lo que ha cambiado tanto en este periodo que cuando regresa Fernando VII en 1814 se restablece al parecer el absolutismo porque hay que saber que bueno, desde 1808 Fernando VII está apresado por Napoleón, entonces hay un rey monarca absente, se forman las cortes con las cortes de Cádiz, ahorita no me detengo sino más adelante y entonces el rey cuando regresa en 14 lo que restablece es el antiguo orden pues aunque él hubiera querido y hubiera estado muy enojado contra los gaditanos, contra los diputados pues no logra restablecer lo que él quisiera y el ejemplo es el tributo, él en 1815 dice no, hay que cobrarles, hay que regresar otra vez a ese antiguo orden y cobrarle y ese tributo, ese impuesto corporativo a los indios y las autoridades casi en coro junto con el virrey dicen si les cobramos otra vez en ese momento aumentan las banderas insurgentes, es decir, ya se han acostumbrado a no pagar y eso lo podemos multiplicar en muchas cosas, la real audiencia ya no está funcionando tan bien, hay una división, entonces ese ejemplo para mí del sexenio es lo que prepara lo que va a llegar a 1820, si hay medidas borbónicas, es decir, otra vez restablecimiento de ese antiguo orden pero ya no pueden lidiar socialmente con estas órdenes que se dieron en Cádiz y ahí dejaría, yo creo que es importante hablar de Cádiz en sentido de las cortes extraordinarias que se establecen en Cádiz y cuál fue su impacto entre 10 y 14 para entender por qué 1820 de nueva cuenta aunque con distintas maneras se va a restablecer en su orden yo aquí le dejaría Juan quiero retomar un tema muy importante que han estado abordando y que han trabajado tanto José Antonio como Marta que tiene que ver con las contribuciones de guerra es cierto que el gobierno virreinal colonial y la monarquía dejan de recibir gran parte de las contribuciones que anteriormente se enviaban a la península pero eso no quiere decir que las poblaciones hayan dejado de pagar contribuciones porque ahora se llamaban contribuciones de guerra y servían para financiar todo el aparato contra insurgente de ahí que pero además no había no había no había una ordenanza no había una disposición que regulara este tipo de contribuciones eran cada uno de los jefes realistas de los jefes regionales los que las imponían y ese dinero servía para financiar a las a las tropas realistas el otro tema pues sí es el regionalismo pero es un regionalismo que va a estar controlado precisamente por estos comandantes militares que es es la obra de calleja que los distribuye por todo el territorio y que de alguna manera van a formar alianzas con algunos con algunos miembros de las oligarquías locales no con todas y obviamente parte de las oligarquías se van a beneficiar de de este tipo de relaciones que van a establecer con los militares de tal manera que cuando se restablece la constitución de Cádiz se vive con un movimiento de libertad un un movimiento una oportunidad única para quitarse de encima a los militares porque ahora se van a formar gobiernos a nivel local en todas las poblaciones con más de mil almas a su vez se van a formar las diputaciones provinciales las que van a tener el control ya del territorio y los jefes militares van a ser desplazados este es un un momento realmente increíble maravilloso como tú lo dices muy festivo para toda la población porque ya es la liberación ya no tenemos encima a los militares ese era el problema principal para ellos que llegaban a expropiarles sus bienes sus gallinas sus cerdos su comida sus bienes ¿no? eso es libertad y voy a poner un caso también el de las castas de las castas siempre hablamos poco pero yo creo que les debemos que debemos una historia de la participación de las castas en todas las guerras en este país porque han jugado un papel muy muy importante y qué es lo que pasa en Veracruz que eso es un tema que a mí me fascina que lo he estudiado los negros que no tenían derechos políticos pues se los adjudican y forman ayuntamientos qué más libertad quieren y les voy a poner un ejemplo que me encanta me fascina ocurre en Tlacotalpan en 1821 el ayuntamiento envía a un regidor a una hacienda de nombre Saltabarranca para que hiciera el padrón de electores y nombrara a los electores del lugar ¿qué van a hacer? era una población conformada por negros eran negros de hacienda entonces ¿qué es lo que hacen? en primer lugar con la constitución en la mano se constituyen en pueblo y una vez que se constituyen en pueblo obviamente adquieren la ciudadanía y forman su propio ayuntamiento es un caso es un ejemplo que me parece maravilloso de cómo se fue interpretando esta constitución por otro lado los comerciantes gran parte lo interpretaron libre comercio cada quien lo interesante de ello es que cada quien lo está interpretando de diferente manera y bueno en mi libro de guerra y gobierno en la última edición está toda la relación de todos los ayuntamientos que se formaron durante este periodo y realmente la multiplicación es impresionante lo mismo va a pasar con las diputaciones provinciales cada grupo social cada región se adjudica derechos y ese es el temor y ese es el antecedente de lo que está pasando y que va a dar origen a la creación del a la proclamación del plan de igualdad si quieres Marta yo allá diría algo Marta ¿te parece? sí adelante yo Juan ha planteado ahora muy bien esta cadena que yo llamo de la constitución de Cádiz ciudadanía ayuntamiento diputaciones cortes y monarquía constitucional hemos hablado de la guerra hemos hablado de los movimientos de una guerra civil de los militares hay que decir que insurgentes y realistas en distinta manera sí fueron una plaga para todos desde el punto de vista militar sí hay que decir que tanto militares insurgentes como militares realistas vivían de lo que comían del territorio y en ese sentido fueron una plaga en 1820 sí lo vieron como tú dices Marta efectivamente como una fiesta era una fiesta de liberación ya estaban hartos de la guerra porque bueno pues nada más hay que preguntar en algunos lugares actualmente en México lo que es vivir bajo una violencia que no es organizada es desorganizada y en algunos momentos cuando hablamos de militares insurgentes y militares realistas parece que fueron se fue enfrentaron como si fueran tropas en Europa no 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 eran correteándose entre ellos y además expoliando pero a mí me gustaría mucho hablar de esto de la constitución de Cádiz la constitución de Cádiz que se jura en 1812 pues realmente es al contrario de lo que se ha supuesto si tuvo impactos diferenciados regionalmente pero cuál era el proyecto Garital eran crear ciudadanos aquí sí hay que ver qué tipo de ciudadanos crear ayuntamientos crear diputaciones cortes y monarquía esa me parece que es la serie ciudadanos los ciudadanos efectivamente y lo señala bien Juan con el caso de los afromestizos y negros pues realmente las cortes de Cádiz no daban derechos a los afromestizos porque eran bien gandallas lo digo los españoles porque había más población en América que en España en la península ibérica entonces ¿qué hicieron? pues dijeron miren no vamos a perder ahí sí no vamos a perder el control sino que vamos a elegir ayuntamientos cada mil habitantes o almas diputaciones en cada provincia y las cortes todos bueno ¿a dónde voy? la ciudadanía es muy restringida por eso es muy difícil a veces oír colegas que trabajamos el liberalismo gaditano hablar de que es un sistema democrático no, no, no no es un sistema democrático es muy restringido pero sí abre con respecto al orden político colonial ahí sí ¿por qué? ¿por qué lo abre? porque todos independientemente de su raza todos los varones hay que decir las mujeres como saben hasta mil ochocientos cincuenta y tantos votan pues igual ahí no son ciudadanos mil ocho mil novecientos claro tienes razón Juan mil novecientos cincuenta y tanto es que yo sigo en el siglo XIX y en el siglo XVIII metido nada me falta mi peluca pero en mil ochocientos mil ochocientos doce se establece que son ciudadanos varones aquellos que tienen más de dieciocho años o están casados etcétera bueno o son vecinos de un lugar ese es el primero no pueden votar varios no es una ciudadanía abierta pero tampoco es censitaria ¿qué quiere decir censitaria? en Estados Unidos en Gran Bretaña tendrías que tener una propiedad y determinada cantidad de dinero para votar aquí es general eso es muy distinto es más si lo vemos es más amplio la ciudadanía segundo los ayuntamientos se forman en cada mil habitantes y eso es una explosión de sobre todo del mundo criollo los indígenas como tú muy bien sabes Marta pues había sus repúblicas que eran mil quinientas entonces ahí también se reproducen hay un aumento sobre todo en las ciudades villas y lugares españoles que se crean bueno después se crean las diputaciones provinciales en cada provincia y después están las cortes es decir es un sistema piramidal de que viene desde ahora sí desde abajo hacia arriba y esa es parte del liberalismo esta serie de instituciones abren el aspecto político en algún momento también lo restringen los más fregados son en parte los indígenas pero abren a todos los grupos sociales y ese es el liberalismo que nosotros llamamos gaditano no es democrático pero sí abre mucho se aplica entre 1810 y 1814 en parte la guerra no lo permite en todos lados pero si hay ayuntamiento lo acaba de poner muy bien el caso específico los negros simulatos mandan no le hacen caso a la constitución es más los novispanos no le hacen caso y votan en muchos lugares los negros aunque están excluidos de las cortes pero bueno ese es un tema también me parece interesante que hay que ver lo que hay que plantear es que la guerra y el liberalismo van juntos para deshacer este orden colonial para limitar en muchas cosas para eliminarlo en otras pero eso es lo que va a explotar en 1820 guerra y liberalismo gaditano es lo que tenemos hemos estudiado para entender 1820 perdón bueno yo diría guerra liberalismo gaditano y rey porque pues finalmente es cierto que las leyes de Cádiz se hicieron pensando en que había que limitar la potestad del rey pero entonces las leyes de Cádiz están hechas para rey para para funcionar digamos en acuerdo con el rey entonces rey también hay que hay que anotarlo y eso es muy importante pues para empezar a ver qué es esto de los del plan de iguala ¿no? qué matices son los que toma con los tratados de Córdoba porque finalmente es un planteamiento de independencia pero vinculado pues a España entonces una independencia digamos con arraigo con sentido en el contexto de que siga funcionando todo en términos de imperio por un lado y por otro lado pues el planteamiento de que se independiza estos vastos territorios pero esperan pues por un príncipe europeo de preferencia de Borbón ¿no? eso cambia pues con los tratados de Córdoba y tendríamos que ver por qué cómo es esto eso es un punto el otro punto es este cuando Iturbide decide desconocer declarar la independencia y desconocer algunos planteamientos de Cádiz está haciéndolo porque lo que le interesa preservar es la cuestión de los fueros y de los privilegios ¿no? entonces ahí vamos a ver cómo ya de hecho lo estamos planteando todas estas utilizaciones parciales de la propia legislación gaditana ¿no? entonces cómo es cómo es que se forma por un lado los planes por el otro la acción política y por el otro la trigarancia ¿quién empieza? Juan bueno yo sí les quiero decir que el plan de Iguala deja muchas dudas en el sentido de por un lado habla de independencia y al mismo tiempo subordina el nuevo el naciente imperio mexicano a la casa de Borbón defiende los los privilegios del clero y de la iglesia y al mismo tiempo este pues a mí me parece antigaditano que ahí va tenemos unas diferencias con José Antonio para mí es un movimiento antigaditano es un movimiento formado por los organizado orquestado por los grupos de poder de la Ciudad de México que han perdido toda la influencia que tuvieron durante el periodo colonial por todo este regionalismo que se dio por todo el fortalecimiento de las diputaciones provinciales y de y de los ayuntamientos y como digo yo no solo lo digo este mismo Iturbide lo dice que con el plan de Iguala lo que él planteaba era una reforma suave terza cual convenía a la sociedad pero cuando analizamos a otros actores quien denuncia en primer lugar el antigaditanismo del del plan de Iguala son los ayuntamientos de las ciudades provinciales todos todos no hay uno solo que no lo rechace en principio y diga es que este es un movimiento antigaditano que va en contra de los los derechos y las libertades que hemos adquirido después Francisco Lemaur que fue entes de Veracruz él señala que el problema de Iturbide fue haber traicionado a los españoles al proclamarse emperador es decir hay una serie de elementos que nos indican que este era un movimiento contrario a toda la libertad y los derechos políticos que habían adquirido sobre todo las clases populares y estos grupos de poder a los que tenían miedo era la canalla acuérdense acuérdense de Charles Steele del pavor entonces para estos grandes empresarios estos nobles de la Ciudad de México que los ciudadanos común y corriente ahora decidan por su futuro que estos ciudadanos les quiten los cargos que habían comprado o heredado porque acuérdense que en la época colonial los cargos públicos se compraban eran mercancía pues ahora se acabó eso se acabó ahora estos van a ser se van a ocupar las personas que los ciudadanos elijan ese es el el trasfondo principal creo de este plan de igualdad y cuando José Antonio dice que que no que si es gaditano yo simplemente señalo que revisen el artículo primero del reglamento provisional político del imperio mexicano que es del 10 de enero cito desde la fecha en que se publique el presente reglamento queda unida la constitución española entonces de que estamos hablando vamos a dialogar ¿no? José Antonio a ver ¿qué dices? uy esto si es un tema que me parece fundamental no nada más en ese momento actualmente porque si hay una idea de la independencia que uno cuando pasa enfrente del mural de Diego Rivera en Palacio Nacional y ve a Iturbide rodeado de hacendados eclesiásticos digamos las clases antiguas corporativas pues tal parecería que era la visión que efectivamente se tenía desde el siglo XIX no todo el siglo XIX por cierto pero si del porfiriato de la revolución mexicana a la actualidad y yo creo que también el presidente cada vez que pasa por ahí pues lo ve y se la cree yo creo que no es el plan de Iguala un bueno coincido con Juan que deja muchas dudas pero es un plan que quiere y ahí viene el problema satisfacer a todos los que se puedan es pues es un político y me refiero a un político no en el sentido despectivo muchas veces hay movimientos que tienen que comer hasta lumbre para conseguir apoyos bueno ya no quiero referirme actualmente al partido verde pero bueno sí hay momentos en que sí se tienen que formar grandes alianzas grandes alianzas en favor de un movimiento ese es el plan de Iguala el plan de Iguala no le podemos pedir que tenga dudas esas dudas son voluntarias ¿por qué? porque son espacios que tratan de satisfacer a todos claro que está el reglamento provisional pero también hay que acordarse que casi de inmediato hay una declaración de que se deben de convocar a las diputaciones provinciales de acuerdo a los reglamentos provisionales que eran las cortes de Cádiz de 1803 12-13 no me acuerdo ahorita cuál es el de las provincias es decir hay tanto queremos no podemos ver este movimiento como dos fuerzas que se están enfrentando hay muchas fuerzas al mismo tiempo y voy con lo antigaditánico a ver si es cierto que es un movimiento de la ciudad de México pero cómo se hace él cómo se ganan aliados por parte de Iturbide antes incluso de Iguala pues tratando de acercar a muchas personas militares y también insurgentes a favor del plan de Iguala bueno hay que ver a Vicente Guerrero no está en contra no son muchos no es muy favor no está en contra de Iturbide bueno pues está la famosa reunión etcétera es decir el plan de Iguala cómo se hace no se hace desde la ciudad de México hacia las provincias es al contrario las provincias qué es lo que hace a mí me consta Valladolid Guanajuato y San Luis Potosí porque Iturbide como bien había acordado Juan pues había sido el comandante general de esos lugares a mí me consta Guanajuato Luis de Cortázar uno de sus subordinados va a hablar con cada uno de los grupos locales convenciéndolos para que apoyen el plan de Iguala y lo logra hay que leer lo que dice no lo ha dicho mucho nuestra maestra común Josefina Vázquez como Gómez de Pedraza señala que el plan de Iguala se hace desde la región alianzas regionales para tomar a la ciudad de México no es el golpe en la ciudad de México es desde las regiones Luis de Cortázar uno que tiene una gran aprecio en Guanajuato a mí no me cae nada bien pero incluso su corazón está depositado en el paraninfo de la universidad bueno ese militar lo que hace que forma parte de estos grupos regionales pues empieza a hablar con el ayuntamiento que claro que el ayuntamiento en primera instancia no se va a declarar inmediatamente tiene razón Juan al principio no pero se van declarando todos estos élites regionales grupos intermedios se van regionando en distintos lugares de tal manera que es es un abanico que va confluyendo de alianzas a la ciudad de México ahora porque no es antigaditano a ver porque pues no más hay que empezar es una monarquía constitucional tiene razón Marta es el rey si se retoma en un momento en que está la santa alianza a favor de una monarquía absoluta el plan de iguala y la suprema y el reglamento provisional todos van a retomar una monarquía constitucional eso es lo que se está debatiendo en ese momento entre monarquía absoluta monarquía constitucional todo América bueno la nueva España va a ser una monarquía constitucional se respetan las diputaciones provinciales es más Iturbide cuando llega a Puebla trata de satisfacer una de las viejas demandas que viene desde 1811 de Puebla de tener una diputación provincial se la establece en agosto no elimina ayuntamientos no elimina tampoco las elecciones a cortes acuérdense que hay en 2021 es decir si puede haber elementos antigaditanos no lo dudo pero no podemos decir que el plan de iguala así en grupo es antigaditano tiene partes antigaditanas sí pero yo rescataría que establece diputaciones provinciales que es fundamental respeta ayuntamientos de los mil habitantes si hay una votaciones de ciudadanía el reglamento provisional rescata el reglamento de las cortes para votación de algunas diputaciones cambia efectivamente pero no es un bloque antigaditano no hay que agarrarse nada más es cierto tiene razón el artículo de reglamento provisional que dice Cádiz no pero nada más hay que ver los debates que vienen después de este es la suprema ¿cómo se llama? la suprema junta gubernativa los debates y empiezan a decir no podemos dejar de aplicar la constitución de Cádiz entonces ¿qué es lo que a mí me preocupa Marta? a mí lo que perdón y con esto ya termino ¿qué es lo que me preocupa? la idea que hemos cargado durante mucho tiempo de que esto es entre unas oligarquías coloniales que van a continuar en el poder todo el siglo XIX frente a que son conservadoras además frente a unos liberales que son minoritarios yo creo que es exactamente lo contrario hay que hablar que de liberalismo no podemos hablar el liberalismo hay varios liberalismos muy radicales incluso en contra de Cádiz ahí sí ampliando más pero no es nada más uno perdón que ya me extendí muy bien ahora Juan bien muchas gracias mira compadre perdón doctor José Antonio Serrano yo estoy de acuerdo en que si hubo el movimiento del plan de igualdad se construye desde las regiones pero no todos los grupos participan y ahí acuérdate de la heterogeneidad ¿cuáles son estos grupos que apoyan el plan de igualdad? son las antiguas compañías provinciales es decir hay una diferencia entre las milicias entre el ejército y los grupos de poder ciudadanos los gobiernos locales las diputaciones y los ayuntamientos son dos cosas distintas y si tú analizas por ejemplo el que más me encanta es precisamente el de San Luis Potosí el ayuntamiento dice vamos juramos el plan de igualdad bajo protesta de lo contrario van a destruir nuestra ciudad y la van a saquear eso pasa en otros lados entonces si tenemos que diferenciarlos ahora ¿qué pasa en lo de Puebla? pues es una falacia porque las cortes ya habían autorizado la creación de diputaciones provinciales en todas las antiguas intendencias entonces ya existía eso ahora mi pregunta es yo siempre estudio yo estudio pueblos estudio gobiernos locales y demás imagínense lo del plan de igualdad otra de las dudas que para mí es la principal ¿cómo estos señores militares expedicionarios y provinciales que habían estado masacrando pueblos extrayendo contribuciones y demás de repente se convierten en los salvadores de la patria vienen a salvarlos a proclamar la independencia y demás y los 10 años anteriores de la guerra y todo lo que sufrieron estos pueblos los van a reconocer eso a mí me parece inverosímil porque eso tienen memoria obviamente en este momento en esta coyuntura de la jura del plan de igualdad no se va a percibir pero donde si lo vamos a ver en las elecciones también para los miembros del congreso constituyente allí es donde se van a expresar las acciones entre los absolutistas los iturbidistas y los republicanos y ahí es la importancia de Veracruz pero no solo de Veracruz sino de todos los movimientos que se dieron ahora lo de este proyecto conservador que tú dices que no le llamemos conservador pues llamémosle como quieran la junta provisional gubernativa cómo se forma quién la constituye entonces ahí viene otro tema este movimiento de independencia no lo están proclamando los revolucionarios dime que ex insurgente está en la junta provisional gubernativa no hay nadie ninguno por lo tanto este movimiento este plan de iguala y estas alianzas que se van a dar la conforman principalmente los oficiales del antiguo ejército realista Dios por favor yo creo que ahí sí tenemos que repensar esta una explicación mucho más amplia y no quedarnos en el dato porque yo creo que eso es lo que no nos ha permitido tener una mirada más a largo plazo y no entendemos por qué fracasó Iturbide porque Iturbide era poderoso y era fuerte en la Ciudad de México tenía el apoyo de las milicias provinciales pero no de los grupos de poder a nivel local y eso lo vamos a ver en el constituyente eso lo vamos a ver en el constituyente gracias a ver ¿Quieres decir tú algo? por supuesto Lo que quería decir es que la diversidad de experiencias es muy grande y habría que eso pesar todavía muchísimo lo que sucede ahora yo podría poner por ejemplo el ejemplo de Durango en Durango se resisten lo más que pueden a la trigarancia se resisten allá se va incluso Cruz de allá es de donde sale después y además la oposición en Durango viene por un cabildo abierto que no acepta no acepta no acepta y ahí están las armas también como un argumento para decidirlos las armas son también lo que deciden la cuestión en Durango pero yo quisiera a ver tú que querías señalar ahora José Antonio para empezar a acercarnos desde todas estas independencias que van ocurriendo en la provincia e irnos acercando ya a la Ciudad de México a estos meses cruciales me voy acercando a la Ciudad de México bueno mira a mí lo que me preocupa es de nueva cuenta cargar que realistas militares casi son alguien externo a los pueblos o a los grupos sociales y que los insurgentes sí son revolucionarios eso yo no dije tú dijiste revolucionarios que no hay ningún revolucionario en la Junta Superior Gubernativa porque no hay exinsurgentes a ver eso es lo primero yo creo exinsurgentes no revolucionarios tú dijiste bueno qué bueno que lo quitas entonces qué bueno que no dices como antes eran realistas conservadores insurgentes revolucionarios a ver qué bueno que lo quitas quito eso entonces pero a ver las mil las milizas efectivamente pesan demasiado para mal en los pueblos en los grupos sociales pero no son militares externos a los grupos sociales la guerra se hace con alianzas locales Luis de Cortázar otra vez voy a mi caso Luis de Cortázar es un militar realista que viene de una de un grupo de propietarios muy importantes del Bajío él hace alianzas entre sus iguales económicamente y también hacia abajo es decir otra vez es la idea de que son realistas contra pueblos no 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 a ver claro que no son bien bienvenidos porque les quitan muchos a muchos grupos sociales pero que hacen alianzas particulares y locales claro que sí en Guanajuato lo vuelvo a decir Luis de Cortázar pero hay otros casos Oaxaca es decir son militares que sí hacen alianzas con grupos sociales de distintos niveles desde populares intermedios etcétera no son grupos separados de la sociedad ellos lo hacen bueno Santana es el que tú has estudiado no me digas que es un militar que a su jarochada no la mueve claro que viene desde antes es igual Luis de Cortázar es decir cuando tú dices es que eran estos realistas casi externos cómo va a ser posible que no tengan memoria los pueblos de que eran unos sanguinarios corruptos les quitaban sí pero también hicieron alianzas locales que movilizaron estos militares a favor del plan de igual por eso yo digo no es la ciudad de México se conquista con alianzas locales los militares realistas y también los insurgentes a favor del plan de igual no son realistas así fuera de la sociedad son imbrincados en la sociedad y le permiten y turbide que tenga esa posibilidad de que cuando va llegando ahora sí si quieres Marta a la ciudad de México tiene un control de la nueva España muy fuerte no son militares en pocas palabras externos a los grupos sociales son alianzas que ellos representan y que van a lograr a nivel local ¿Puedo aportar algo? Sí, Juan Bueno miren estoy de acuerdo en que hay alianzas debemos considerar que es una coyuntura muy moviliza donde todo mundo está actuando todo mundo está interactuando está pensando en sus intereses en sus negocios y demás entonces no es una idea monolítica y homogénea yo estoy totalmente de acuerdo con eso cada quien está pensando de manera distinta como lo dijo Guerrero esto era una coyuntura porque lo iba a decidir el Congreso ahora en el caso de Santana es bien interesante porque Santana fue realista y él estuvo en Texas anduvo en el norte y al final del periodo colonial Dávila lo nombra como el jefe de los pueblos indultados de exinsurgentes entonces él ahí a finales del 18 y 19 comienza a convivir con los insurgentes ¿qué hace Santana cuando se pronuncian por el plan de Iguala? él inmediatamente es de los primeros que lo jura después en abril de 21 se encuentra con Guadalupe Victoria en Alvarado ¿y qué hace Santana? reconoce a Guadalupe Victoria como el jefe máximo y luego después reconoce también a Iturbide o sea lo que quiero decir que es el juego está está moviéndose por todos lados y demás entonces eso es muy interesante porque todo mundo está actuando así es decir es muy es muy movidizo todo es no hay claridad es digo cuando hay un movimiento un huracán no sabes cuál va a ser el desenlace entonces tienes que esperar a que pase la tempestad entonces ya ves cómo se van acomodando las cosas y demás esto fue lo que pasó yo estoy de acuerdo contigo Juan qué bueno que coincidimos con Santana claro que él se está moviendo de acuerdo a las circunstancias son canijas imagínate nada más ahora sí no estar con el gallo ganador pues le va a ir muy mal también está Nobella que bueno está dando el golpe es decir sí es muy complicado esta por eso mismo a veces cuando se hacen estos bloques históricos etcétera me parece a mí como historiador que también hay que estudiar la coyuntura y en ese sentido sí son militares que están tanteando pero no son militares que están pensando solo en sus fueros sino que están más allá de eso eso es un poco lo que yo quiero plantear a todos y eso coincidimos sí efectivamente y en ese sentido hablar de un plan de igual a monolítico pues también es hablar de un plan que tiene que entrar si coincidimos en eso que bueno no es un plan antigaditano partes de ellas es importante pero no es en sí mismo un plan antigaditano yo creo que ahí lo vuelvo a decir no es que claro que en Puebla cuando llega Santán cuando llega Iturbide les dice no establece tiene razón no establece la diputación provincial reconoce la diputación provincial porque no se había establecido él se da cuenta y se monta en eso también porque está convencido no hay Juan de nueva cuenta aún en el reglamento provisional no hay desaparición y ese es mi punto no hay desaparición ni de la monarquía constitucional ni la diputación provincial ni de ayuntamientos claro que hay un cuestionamiento muy fuerte y eso sí tiene razón en la manera en que se va a elegir por estamentos el constituyente claro que sí en ese sentido tiene la razón pero ese va a ser uno de los temas centrales temas centrales de la derrota y el derrocamiento de Iturbide entonces hablemos de un plan de el plan de Iguala que trata de satisfacer a todos y eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo trata de satisfacer a todos y es un plan contradictorio desde nuestro punto de vista si lo estamos viendo solo como un monolito no trata de satisfacer a todos entrada a todos y ese va a ser su gran problema ¿por qué? porque cuando todos les empiecen a reclamar la parte que les tocaba pues Iturbide ahí sí va a ser muy difícil darle a todos satisfacción pero es un plan que recibe el apoyo general de una sociedad que ha cambiado y que sí va a reclamar Iturbide que no sobre todo de elecciones no se den las elecciones de acuerdo a los gaditanos ahora vayamos a la suprema la junta superior gubernativa si uno ve los debates tú y yo lo hemos visto Juan están publicados pues no son posiciones que uno pueda decir comunes hay tantas posiciones ahí como liberalismos y también regreso al antiguo orden ahí es donde va a estar el primer problema acuérdense cuando se va a nombrar a Iturbide como el representante de las el regente entonces bueno es más ¿cuál es la gran contradicción? el plan de igual la dice se trata de que venga un borbón ya de entrada esa es una gran contradicción porque Fernando VII no va a querer entonces si ven no nada más quiere dar satisfacción a los borbones a los borbonistas que les llamamos en ese momento sino a ex insurgentes a gaditanos etcétera es un desde nuestro punto de vista es uno es un puede ser un galimatías porque también he oído varios colegas que dicen casi que nada más el plan de igual tiene una lectura no, tiene varios yo creo que por ahí nos tenemos que ir sí bueno tantito acoto que es muy interesante yo recomiendo mucho que que lean el trabajo de Reinaldo Sordo el del establecimiento del de la república en México el que coordinó la doctora Josefina Sarraida Vásquez y él explica precisamente el debate que se va a dar tanto en la junta provisión en la en el ajustamiento y demás entre las tres posiciones la republicana la monarquista y la y turbidista o sea hay grupos ahí que están luchando y tratando de definir el modelo de país o de nación que se va se va a crear es bien interesante el análisis que hace Reinaldo y ahí los va a saber entonces si se abre una coyuntura a través del congreso constituyente donde cada quien va a expresar su posición y se van a estar expresando todo el tiempo y en distintos lugares lo mismo va a ocurrir en Veracruz y demás y que es lo que pasa por ejemplo en 23 que eso lo explica Reinaldo Sordo cuando los monarquistas pierden al grupo se disuelve pierden presencia y también eso coincide con el bombardeo de Veracruz o sea viene ya la guerra total pero son temas que se van interrelacionando y que no es nada más un tema estoy de acuerdo con José Antonio yo creo que una de las primeras principales conclusiones es que se trata de un periodo muy complejo con muchas aristas que no podemos explicarlo a partir de un tema yo creo eso está muy bueno ahora lo que hay que ver es qué punto de inflexión marcan los tratados de Córdoba y algo que sí yo quisiera discutir muy especialmente para enrarecer todavía más las cosas y es la llegada de Odonojú la salida de Apodaca y cómo contra lo que siempre se cree que el virreinato lo acaba la declaración de independencia pues el virreinato se acaba por las propias leyes de Canis de que ya no cabe un virrey en esa legislación y viene un jefe superior político eso por un lado y por el otro lado cuando funciona la diputación provincial de la Nueva España 1820 a febrero de 1821 y cuando funciona la diputación provincial de México de febrero de 21 en adelante más allá de toda esta discusión política de toda esta gran dificultad para ver la forma de gobierno lo que sí es cierto es que en lo menudo se está legislando de acuerdo con los problemas que van surgiendo con el marco constitucional de Cádiz entonces ¿por qué no vemos cómo cómo se acaba el virreinato cómo vienen los tratados de Córdoba y estos meses en que coinciden pues en la Ciudad de México porque acaba de entrar Odonohú acaba de entrar Iturbide está Novella en sus últimos semanas de mando Ramón Gutiérrez del Mazo y cómo es qué instituciones son las que caen en el momento en que se forma la Junta Superior Gubernativa y la Regencia veamos ese punto ¿quién empieza? Juan La llegada de Odonohú como jefe superior político y capitán general de la Nueva España es el parteaguas y la definición de muchas cosas en primer lugar porque llega después de 62 días de una travesía desde Cádiz hasta Veracruz llega cansado sin dinero sin tropas y que los realistas estaban esperando que este señor llegara con tropas para reconquistar y él se da cuenta que todo está perdido que ya el plan de Iguala se había jurado en la mayor parte de las provincias ahí sí ya para agosto ya casi todo estaba bajo el control de los trigarantes el puerto de Veracruz estaba dividido lo controlaba un sector Dávila que era un comandante realista absolutista y él se da cuenta de que todo está perdido y él como liberal ahí sí tiene que ver mucho la ideología de Odonocu era un liberal impuesto por las cortes de Cádiz él había sido gobernador de Cádiz era partidario de libre comercio y demás y él lo que se da cuenta es de de que lo único que queda por salvar o puede salvar digamos es negociando con el líder principal que es Iturbide y lo convoca a una reunión y se reúnen en Córdoba donde discuten y firman los famosos tratados de Córdoba donde realmente lo que hacen es ratificar los puntos el plan de Iguala y de esta manera se destraba de alguna manera por ejemplo el bloqueo sobre Veracruz y demás termina con los acuerdos los tratados de Córdoba por otro lado Dávila está furioso y declaran desconocen la autoridad de Odonocu y lo declaran este traidor a la monarquía lo declaran este le quitan la ciudadanía de español porque entregó todas las comandancias militares a Iturbide a partir de ahí la mayor parte de las tropas expedicionarias distribuidas en todo el territorio nacional deponen las armas vienen los armisticios y salen del país entonces lo que vamos a ver es un sisma realmente muy fuerte entre las tropas expedicionarias porque muchos son partidarios de de liberalismo son son galitanos pro galitanos y otros tantos pues son absolutistas y eso de alguna manera es una coyuntura que Iturbide va a aprovechar muy bien por otro lado el ultraconservador Novella le va a dar el golpe de estado a Apodaca en la ciudad de México destituye al virrey es un grupo de militares ultraconservadores peor todavía pero ellos ya no tienen ninguna fuerza es decir nada más controlan la ciudad por unos días después llega Iturbide con con Odonujú recibe el mando y se acaba el asunto al poco tiempo muere Odonujú en circunstancias pues quien sabe pero bueno dicen que murió de muerte natural algunos dudan no lo sé pero bueno eso no tiene nada que ver pero a partir de ahí entonces sí van a empezar a definirse ya las posiciones del tema de la independencia es decir antes estaba todo mezclado pero es precisamente a partir de Odonujú de los tratados en agosto donde empieza ya a separarse ¿qué es lo que va a hacer Dávila en el puerto de Veracruz? ya la mayor parte de las de las comandancias militares ya las guarniciones ya te pusieron las armas ya controlan los nacionalistas y en Veracruz el 26 de octubre del 21 Dávila abandona la ciudad de Veracruz y se refugia en San Juan de Ulúa a partir de ahí comienza el último episodio de la guerra por la independencia ahora sí de México entre mexicanos y españoles los que están en Veracruz mexicanos y los españoles en San Juan de Ulúa pero la historia ahí no termina porque todavía hay muchos temas para definir y demás ¿qué es lo primero que hace Dávila? negociar con los grupos de poder del puerto de Veracruz por el tema de la aduana entonces ¿quién controla la aduana? entonces se ponen de acuerdo y se van a crear dos aduanas una en San Juan de Ulúa para los barcos españoles y por eso los españoles pueden sobrevivir más tiempo en San Juan de Ulúa porque ellos tienen los recursos de los impuestos del comercio en cambio los extranjeros los norteamericanos los franceses los ingleses tienen la aduana en la isla de sacrificios al final todas las mercancías ingresan a Veracruz y siguen su camino hacia tierra adentro esto es muy interesante porque mientras no haya una clara definición de qué es lo que va a pasar y esto tiene que ver también con los debates que se están dando en la Ciudad de México en el Congreso y demás porque todavía no se sabe qué pasa qué va a pasar ¿no? la situación cambia en 23 cuando se restablece el absolutismo en España y cae el imperio de Iturbide en México entonces sí ahí sí ya viene la guerra total la destrucción de Veracruz y bueno esa es una historia que después seguimos podemos continuar Antonio mira Marta a mí me gustaría mucho que opinaras también tú porque eres especialista pero sí tiene razón Juan ahí toca el tema realmente que define la independencia del tratado de Córdoba es al mismo tiempo un punto ya que tú hablas de inflexiones Marta y tienes toda la razón un punto de llegada y un punto de inflexión punto de llegada donde efectivamente lo hemos podido constatar ahora en esta conversación pues hay un movimiento general de muchos grupos que ven de distintas maneras y de acuerdo a sus intereses el plan de Iguala pero los tratados de Córdoba y la llegada de Donoju tiene que obliga a los grupos a posicionarse ahí sí tiene toda la razón Juan tratados de Córdoba es donde tenemos que empezar a ver cómo estos grupos se tienen que definir porque y ahí es donde viene el tema pues acordémonos que las cortes desconocen a Donoju porque lo primero que hace Donoju es firmar el tratado de Córdoba y ahí sí le cambia la movida a todos lo cual era de nueva cuenta la monarquía constitucional de la nueva España dentro del imperio o de la monarquía hispana primero hay que acordarse que la monarquía la monarquía constitucional perdón que yo lo hiciste tanto no es conservadora absolutista al contrario hay que pensar en Inglaterra a veces relacionamos republicanismo y monarquismo como si fueran cosas distintas en ese momento claro que estamos hablando de distintos sistemas de gobierno pero ambos tienen división de poderes cortes elecciones etcétera es decir una monarquía constitucional y una monarquía liberal nada más hay que pensar en Inglaterra punto entonces pero si es cierto el gran tema el gran tema que va a dividir a todos es la independencia en el momento en que llega Odonojú reconoce el tratado de Córdoba que quería la independencia ahí cambia todo los borbonistas empiezan a dudarlo es decir aquellos que consideraban que todavía posibilidades de que la nueva España formara parte de la monarquía donde se pedía que viniera un rey un hijo o pariente de Fernando VII se estaba pensando en Carlos que viniera a ser una monarquía como Brasil acuérdense ya teníamos un ejemplo ya estaba acá la corte lusitana en Brasil entonces que es lo que a donde voy yo si se empiezan a definir los grupos son los choques canos monarquistas borbónicos y turbidistas aquellos que consideran que turbide es el que debe de encabezar el gobierno aquellos que se oponen aquellos que consideran y yo creo que también hay que destacar que dentro de los peninsulares también hay grupos diferenciados yo siempre pongo el caso que me gusta mucho de Lucas Alamán Lucas Alamán en su historia publicada ya en la década de los 40 él de repente dice que él fue un liberal radical se le olvida porque ya para los 40 es un conservador pero fuerte pero en 1821 él mismo se le sale la frase que es un liberal radical un poco para dar también a nuestro auditorio cómo van cambiando Alamán no nace conservador se hace es un liberal radical va moderándose etcétera y a mí lo que me gusta mucho también es lo que introduce Juan tratados de Córdoba y también el papel de este absolutista Dávila desde Veracruz hay una amenaza no hay que olvidar eso nunca hay que olvidarlo hasta 1836 en que España reconoce a la independencia durante todo ese periodo bueno hubo amenazas una se concretó en 29 pero ¿a dónde voy? lo que va a hacer y va a cargar el tratado de Córdoba es que va a obligar a todos los grupos a definirse y ahí ya no es que el plan de Iguala diga no, no, no ahora sí vamos a definir no vamos a ya no es ya logramos lo que queríamos lo que nos unificaba como bien dice Ocampo este libro muy muy importante de cómo están a favor de Cádiz cómo está en la prensa hay opinión de prensa libre pero ahí ya en el tratado de Córdoba sí me tiene que decir usted si está a favor de una monarquía constitucional encabezada por Fernando VII o una monarquía constitucional encabezada por el regente que es Iturbide ya eso es un cambio muy fuerte y están los republicanos efectivamente hay insurgentes en ambos lados como lo sabemos no todos son republicanos hay algunos monarquistas constitucionales gaditanos etcétera pero yo creo que ese es el tema y lo que plantea Juan siempre hay que pensar que la guerra va a estar presente muy interesante muy interesante muy interesante a mí la figura de Odonoju me parece fundamental e incluso su ingreso en la Ciudad de México pidiendo acá que se apoye en la Ciudad de México los tratados de Córdoba y esas escasas dos semanas en que se reunió un par de veces tres veces no solamente con Ovella tuvieron muy malas muy malas reuniones o Iturbide con Odonoju en fin o los tres ¿no? en que iban unos acompañados siempre del cabildo de la Ciudad de México de las figuras religiosas etcétera etcétera ¿no? para poder puntuar por allí lo que tenía que seguir eso esto de Odonoju me parece central para haberse reconciliado en favor de la independencia a todas las fuerzas ¿no? ahora la cuestión es que la declaración de independencia allí sí están representadas digamos intereses muy concretos los aristócratas etcétera ¿no? todos los que piden pues religión y fueros ¿no? lo que es muy interesante y había que introducir ahora para poder llegar hasta la constitución de 24 ¿no? para poder llegar a Guadalupe Victoria como primer presidente y todo esto es ¿en qué momento empiezan a sobresalir digamos los planteamientos ¿no? ¿en qué momento se empiezan a acoger los planteamientos republicanos? ¿en qué momento los republicanos como tales y los insurgentes que tienen puntos de vista republicanos para poder encontrar el otro momento en que este cae y turbide pues ¿no? ¿quién empieza? Bueno tú empiéntale Juan si quieres bueno con mucho gusto yo empiezo yo encuentro miren es muy interesante toda la los estudios que se han hecho sobre el republicanismo en México casi siempre se construyen desde la teoría y desde el parlamentarismo y demás pero a mí lo que me llamó la atención en los estudios que yo he estado haciendo sobre Veracruz es de que desde 1816 Guadalupe y Victoria ya está hablando como de república como forma de gobierno para México de hecho tiene su batallón de la república el republicano en jefe es decir hay una serie de elementos que habla de de la república él ya está hablando pero al mismo tiempo por los mismos años también Vicente Guerrero entonces si es lo que estamos viendo no sé es que es como un vacío falta estudiarlo más el problema de la información que no la tenemos porque estos eran guerrilleros no eran escritores ellos estaban en el campo de batalla generalmente y demás pero si es muy interesante como los dos hay dos grupos los más importantes de la insurgencia los que sobreviven están hablando desde 16 de república como forma de gobierno después cuando se jura la constitución por ejemplo la constitución de Cades en 20 recuerden que Guadalupe Victoria nunca se indultó él a partir del 18 desaparece de la de la escena todos sus antiguos soldados se indultan forman los pueblos que son los que supervisa Santana pero él se queda dicen en las barrancas de Acasonica en una cueva eso es mito en realidad vivía en la Casona en una hacienda de 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 Arrillaga de Francisco de Arrillaga en Paso de Odejas él ahí estuvo cuando llegaban los realistas pues se internaba en el monte y entonces iba a las cuevas pero es muy interesante como él en 1820 cuando se restablece la constitución él resurge y otra vez comienza a convocar a los pueblos a la rebelión en contra de la constitución de Cádiz y de manera paralela a este movimiento que se está generando en Veracruz surge el plan de Iguala y es el que Santana bien hábil le jura lealtad a Guadalupe Victoria y luego también le jura lealtad a Iturbide pero sí empieza a generarse todo este movimiento cuando uno analiza la composición que eso son los propios jefes militares los comandantes militares enviados por Iturbide o que controlan los territorios los que están informando a Iturbide cómo las tendencias en cuanto a la elección de los diputados y están hablando por ejemplo dice de Puebla hay dos principalmente los absolutistas y los iturbidistas los republicanos son poquitos pero en cambio en Zacatecas San Luis Potosí Guanajuato Veracruz y el sur ahí todos son están ya por la república es decir desde desde que surge el plan de Iguala ya de manera paralela está surgiendo el otro pero ese como que todo el toda la historiografía se ha centrado en Iturbide y el plan de Iguala y demás pero de alguna manera ha opacado otras expresiones también políticas que son las que finalmente se van a consolidar entonces eso a mí me parece insisto es un vacío todavía historiográfico no tenemos suficiente información pero sí podemos apuntar la existencia ya de estos casos y lo otro lo que explicó Reinaldo Sordo son los debates que se van a dar entre las tres fuerzas principales si yo iría está muy bien lo de lo de Juan yo iría al otro lado qué pasa con Iturbide como regente y después cuando es proclamado por un golpe de estado emperador efectivamente quien se cargó quien minó el apoyo que tenía la monarquía constitucional porque tenía un amplio apoyo ahorita lo voy a explicar lo voy a tratar de ver fue el propio Iturbide desde la convocatoria en contra de Cádiz ahí estoy de acuerdo con Juan cuando se establece que es por estamentos que ese es el gran gran tema de la representación cuando es dentro de los liberalismos que hay en ese momento el tema cómo se accede al poder a través de las elecciones y ahí sí fue un pecado grandísimo y una francamente innecesario creo yo pero bueno en este plan de Iguala que quería satisfacer a todos pues lo que hace Iturbide es mostrarse efectivamente quiere una elección estamental se logra pero en un lugar donde ya las elecciones eran por población y no por estamentos pues ya eso mina de por sí el propio Congreso Constituyente ese es el primer lugar segundo el propio Iturbide cuando se da el enfrentamiento con el Congreso Constituyente la famosa cuando llega Iturbide diciendo yo represento a la nación y dice el Congreso no, no, no lo representamos nosotros y ahí está el gran gran tema que se para y se da el golpe ¿a dónde voy? yo creo que sí tenemos que estudiar el republicanismo lo han estudiado varios está Juan está Alfredo Ávila varios tenemos pero con esta idea de no pensar que es el camino fatal para México no era el fatal la constitución de Cádiz y su monarquía y sobre todo la monarquía constitucional quitémosle a Cádiz pues tuvo un amplio consenso yo lo veo desde Guanajuato lo veo y los republicanos eran pocos Juan al contrario yo no veo tan extendido el republicanismo pero eso es lo que tú dices y tienes razón hay que estudiarlo ya con esta lógica de qué tanto estaban apoyando pero quien hace realmente ya le canta aún cuando estemos contra el padre Cuevas que casi considera que es un santo Iturbide conservador católico absolutista etcétera pues no quien se carga el imperio no son las fuerzas liberales y todo eso no fue el propio Iturbide en el momento en que se enfrenta al Congreso Constituyente se proclama emperador elimina al Congreso Constituyente y nombra la Junta Nacional Constituyente en 22 casi finales 22 eso es lo que pasa y hay que constituir en ese sentido el republicanismo ahí se convierte en la opción no es desde siempre eso hay que decirlo tiene razón está presente en victoria el propio guerrero bueno acepta la monarquía constitucional que está Iturbide pero quien se carga ahí sí como político a todo el proyecto que tenía consenso de la monarquía constitucional es Iturbide y entonces es cuando está el famoso plan de diciembre de 22 donde sí ya se proclama que hay que quitar Iturbide de la república pero ojo ese no tiene apoyo le da el propio Santana pero quien es el que sí tiene apoyo pues el de el plan de Casamata ahí sí es decir va ya lo ha explicado de hace mucho tiempo la doctora Nettie Livenza en un artículo que publicó tratando de diferenciar claramente el plan de Veracruz y el plan de Casamata el plan de Veracruz de Republicano el plan de Casamata no habla del sistema gobierno es más lo que dice es que hay que conservar a Iturbide como emperador pero a lo largo de a partir de marzo ya las fuerzas son republicanas y dicen no 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 vámonos a una república federal primero una república que sea federal o confederal entonces yo aquí sí diría el mal político fue Iturbide él minó sus propias bases de apoyo desde la convocatoria al Congreso Constituyente cuando se enfrenta a su propio Congreso Constituyente y cuando hace la abolición la anulación del Congreso Constituyente y hace la Junta Nacional ahí es donde ahí en ese contexto político tan de pocos meses es donde empieza realmente a ser la opción el republicanismo pero es cuando ya se considera que Iturbide se ha cargado esta monarquía constitucional es muy interesante yo quiero abonar al tema que me parece importante oportuno y cabe la pregunta siempre se habla de todos los que traicionaron a Iturbide yo invertiría la frase Iturbide traicionó a todos para empezar a Cádiz a los ciudadanos y demás pero pero sí ya lo explicaste el conflicto con el Congreso el conflicto con los grupos sociales pero también este con su propio ejército porque no satisfizo las pues los derechos que sentían decían nosotros hicimos la revolución nosotros tenemos derechos no ahora qué es lo que pasa en Veracruz que eso es bien importante lo de ahí la nueva correspondencia que datos que tenemos de ese periodo son los informes del Emaur que dice que estuvo manipulando tanto a Santana como a Echavarri para meterlos en contra para acabar con Iturbide entonces el plan el plan republicano de Santana fue pensado y patrocinado por el propio Lemaur Casamata es obra de Lemaur con Echavarri los dos generales españoles más importantes que hay entonces hubo grandes debates donde Echavarri quería mucho a Iturbide pero no la oficialidad muchos que la mayoría eran españoles también eran peninsulares y ellos lo presionaron para que hasta alcanzar el tema de Casamata digo el plan de Casamata y lo obligaron a firmarlo ahora ¿qué es lo que pasa? Guadalupe Victoria también intervino en ello y Guadalupe Victoria lo que decía dice a mí no me importa la persona de Iturbide lo que me repugna y así está en el documento era la corona que poseía por otro lado los españoles decían que Iturbide los había traicionado traición a los insurgentes traición a los diputados traición a su ejército traición a los españoles y demás y se queda solo eso fue lo que pasó y sí eso Timotiana lo dijo hace tiempo la caída de Iturbide fue obra de los oficiales españoles y fue en Veracruz ahora aquí viene lo interesante también de por qué Guadalupe Victoria se convierte en primer presidente de México y no Vicente Guerrero que era el que había apoyado a Iturbide pues precisamente por eso en primer lugar porque Guadalupe Victoria nunca juró el plan de Iguala segundo lugar porque contaba con todo el apoyo de los comerciantes del puerto de Veracruz con los que tenía tenía relación había convivido con ellos y demás y de alguna manera aparecía como el hombre más puro ilustrado también había estado en el colegio de San Luis de Afonso y tenía tenía más más carisma todavía que Vicente Guerrero que siempre porque además acuérdense cómo le llamaban el negro guerrero así con un desprecio el rústico guerrero todas estas cosas todo eso influyó también pero eso explica la relación el hecho de que Guadalupe Victoria haya ocupado la presidencia por todo este tipo de relaciones que él tenía desde hace tiempo hay algo bien bonito en el diccionario de la independencia y es ahora que estaba recorriendo más o menos los meses para ir acordándome de cómo iban sucediendo las cosas acá Virginia y Alfredo que hacen esta cronología marcan como lo importante en el encuentro de Iturbide con Guadalupe Victoria que Guadalupe Victoria en ese momento le propone que por qué no mejor sea emperador un insurgente que no esté indultado ¿no? eso es muy bonito porque pues finalmente termina Guadalupe Victoria siendo el que preside de la Primera República Federal nos quedan cinco minutos ya nada más yo aquí quisiera plantear una cosa y es Iturbide es el puro mando es el poder es el mando es lo que se está debatiendo constantemente ¿no? aquí y allá defendiéndose buscando en fin ¿no? defendiéndose después en el momento final y si podríamos decir que hay unas ganas entre los mexicanos o en la nación mexicana de crear un marco jurídico que le pueda dar vida ¿no? y eso está depositado pues en la cuestión del congreso entonces pensar un poco más en esto para ver por qué el congreso es que finalmente da la primera forma a la nación y por qué es una república federal eso por un lado para poder concluir por allí y por el otro lado pues volver a insistir en que la guerra con España no termina hasta 1836 ¿no? pero que un momento muy importante también pues de legitimación de esta nación mexicana frente al concierto de las naciones es esta constitución de 1824 ¿qué les parece? José Antonio Pues yo terminaría un poco también con esto esta reflexión que realmente para mí ha sido muy muy interesante lástima que bueno que bueno que sea por este medio que podamos enfrentar la pandemia dialogando aunque sea a la distancia pero sí pensándome mucho que no nos podamos seguir conversando como siempre hacemos todos los profesores cuando estamos en un seminario en un congreso y que nos vamos a comer siguiendo debatiendo siguiendo platicando y haciendo proyectos académicos por eso es tan importante las reuniones cara a cara y yo lo que terminaría es diciendo pues sí primero la política cruza rapidísimo desde 20 hasta 24 es impresionante realmente hay tantos grupos moviéndose al mismo tiempo con intereses coyunturales o con intereses a largo plazo que hacen que las negociaciones se vuelvan muy complicadas hemos visto ahora como pues hay posiciones de como podemos leer el tratado el plan de igual yo lo que digo y lo sigo insistiendo es un plan que habla para todos les habla al oído a todos tratando de decirles lo que quieren oír y ya el imperio de Iturbide mina este interés y entonces se enfrentan a algo que yo insistiría que viene desde la guerra que son las regiones el plan de Casamata lo sabemos lo primero que hace y eso a partir del seminario que hemos tenido y varias publicaciones es darle a través del federalismo el control de lo que habían ya tenido y que Iturbide se equivocó que es el control sobre sus regiones de estas élites regionales políticas y económicas que no son grupos separados de los grupos populares no están en contra de ellos hacen alianzas y eso es el federalismo el federalismo es una regionalización ya el debate que se va a dar ya no es independencia se ha olvidado ya no es si es absolutismo contra liberalismo tampoco eso es muy importante decirlo Novella si Iturbide mina la monarquía constitucional Novella rompe con cualquier idea de restauración es más la inquisición como ustedes sabemos como todos sabemos no se restablece que es uno de los órganos principales de control de la opinión pública hay congresos ayuntamientos diputaciones provinciales es decir estamos en un país federalista y si liberal claro que hay fuerzas liberales centralistas y liberales federalistas no son contrarios centralismo y federalismo son liberales nada más que su forma de organización eso también viene con Casamata y viene por un país regionalizado con élites de intereses diferenciados ese es el país que va a heredar si yo he dicho que 1810 abre el siglo 19 quien plantea cómo va a ser el siglo 19 va a ser desde 1821 hasta 1824 de la constitución va a ser un enfrentamiento de proyectos constantes regiones liberalismos y si ya cuando centralismos y federalismos y un conservadurismo que sabemos en los 40 aunque va a estar latente hay que hablar de eso no es que no estén los proyectos sino que hay que hablar cuál consenso tiene vuelvo a insistir la monarquía constitucional tenía consenso aunque muchos no estaban de acuerdo con ella cuando se mina la constitución la monarquía constitucional surge el republicanismo como gran entonces yo insistiría los historiadores políticos a eso nos dedicamos a instituciones y al impacto de las negociaciones entre estos grupos políticos bueno yo quiero retomar dos puntos y me quitaste siete minutos bueno nos quedan cinco minutos que la la primera república gobierna estados no gobierna ciudadanos eso es un algo bien importante que debemos tener presente ahora lo que sí lo que sí queda es Cádiz Cádiz llegó para quedarse y en cada uno de los estados la base para la organización política a nivel estatal provincial y local es la constitución de Cádiz con ciertas modificaciones uno de los derechos que otorga la constitución es que cada estado defina los derechos políticos la ciudadanía número de ayuntamientos tipo de contribuciones y demás ese es este federal primer federalismo por lo tanto Cádiz está presente hasta la actualidad está hasta hoy en día tenemos la herencia gaditana otra cosa que quiero concluir es Iturbide en el discurso político que queda de Iturbide vamos a ver que Iturbide va a estar presente y la figura de Iturbide termina con Maximiliano en 1867 no hay que olvidar que Maximiliano recupera a Iturbide recupera al nieto y lo declara heredero y demás pero en el discurso lo que vamos a ver es que durante todos los gobiernos centralistas desde Bustamante en 29 en 30 si uno ve los discursos cívicos que celebran en septiembre si el 16 de septiembre o el 27 los centralistas siempre van a conmemorar el 27 de septiembre y los liberales o los los contrarios por decirlo de otra manera el 16 de septiembre y si va a estar presente está está presente en el discurso durante todo este tiempo y si yo pensaría que el proyecto monárquico que comienza con el plan de Iguala termina con Maximiliano y triunfa la república he dicho pues muy bien me agradó mucho que conversáramos los tres tendríamos que reunirnos particularmente si sigue un poco más la pandemia o hasta que haya vacunas tendríamos que reunirnos otra vez a debatir e invitando a otros amigos para poder hablar de economía de finanzas de en fin ¿no? de la situación internacional y sobre todo de cómo todo este tiempo que hemos conversado todos estos años que hemos conversado en los 11 años de la guerra marcan pues este siglo XIX ¿no? hasta Juárez yo no sé pero si es muy importante que sigamos pues con estas con estas pláticas y ampliemos nuestros temas ¿les parece? de acuerdo excelente gracias Marta y los extraño muchísimo yo también gracias a ustedes muchas gracias nos vemos gracias chao hasta luego chao gobierno de México yang leo que leo que leo lo que leo que leo un que leo que leo es que leo